Hoy en Aprender la Tele, ¿conoces algún personaje y lugar representativos de nuestro Ecuador? Además, jugaremos con las medidas no convencionales de longitud y crearemos nuestro propio sistema de medidas. Esto es, Aprender la Tele. ¡Aprender la Tele! Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de, ustedes ya saben, ayúdenme a decirlo, ¡Aprender la Tele! ¡Muy bien! Recuerden una cosa, que si ustedes están en segundo, tercero o cuarto de básica, es decir, tienen entre 6, 7 y 8 años, este es su programa. Así es, la Franja Elemental. Elemental, mi querido Watson. Queridos amigos y amigas, quiero decirles algo, este programa, este programa está dedicado para ustedes, para aprender cosas maravillosas, para imaginarnos mundos diferentes, claro que sí. Y les quiero preguntar algo sobre eso, ¿cuál es su materia favorita? ¿Cuál es la materia en la que ustedes vuelan con todas las cosas que les dicen? ¿Será matemática? ¿Será ciencias naturales? ¿Será ciencias sociales? No lo sé. ¿Cuál es? No se vale decir todas, ¿eh? Porque sí, uno tiene una materia favorita. Les voy a decir la mía. La mía es la historia. Sí. Porque con la historia yo puedo recordar esos lugares maravillosos donde se hizo la historia. Sus fechas, sus personajes, su forma de vestir, su forma de hablar. El otro día estaba leyendo un libro de historia, ¿sí? De nuestra historia ecuatoriana y leí sobre un personaje fascinante. La señora Matilde Hidalgo de Prócel. ¿Quieren conocerla? ¡Webster! ¡Nyaño! ¿Cómo te va? Por favor, ¿nos puedes decir algo sobre la señora Matilde Hidalgo de Prócel? Matilde Hidalgo de Prócel nació en Loja el 29 de septiembre en 1889 y murió en Guayaquil el 20 de febrero de 1974. Es una de las mujeres más destacadas de la historia contemporánea. En 1913 se convirtió en la primera mujer bachiller del Ecuador. Entró en la universidad y eligió una carrera que entonces no cursaban las mujeres, medicina. Se doctoró en 1921 en la Universidad Central del Ecuador. En Quito. ¡Guau! ¡Qué personaje! ¿Se dan cuenta por qué me fascina la historia? Tener en cuenta estos personajes que nos han llenado la historia de cosas positivas para nuestro país. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y yo sé que aquí también tenemos otro personaje que nos va a ayudar en eso. ¡Señoras y señores! ¡Recibamos con un fuerte aplauso! ¡Con uno! ¡A la Profe Carla! ¡Ahí está! ¡Hola Pancho! ¡Hola niños y niñas! ¿Y por qué con un solo aplauso? Porque es la emoción uno sonora. Escuché que te gusta mucho de la historia. Sí profe, me encantan los datos que ahí aparecen. Y justo hoy vamos a conocer acerca de personajes y lugares emblemáticos de nuestro lindo Ecuador. No se diga más. ¡Comenzamos! Miren lo que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer Pancho el día de hoy? Vamos a hacer un concurso, un juego. Un juego tradicional porque lo lindo de ser ecuatorianos es que tenemos juegos tradicionales y Pancho y yo hemos escogido hoy el juego de los... ¡Ensacados! Seguro que ustedes han jugado los ensacados. ¿Cuáles son las reglas Pancho? Las reglas son las siguientes. Debemos usar un saquillo o un costal de estos. Puede ser también si ustedes no tienen un saquillo o un costal, una funda o puede ser también una funda de tela. Ajá. Tiene que ser un poquito resistente nada más porque el juego es una locura. Ahora, lo que debemos hacer es colocarnos estas fundillas y luego recorrer un camino que nos van a determinar. Y según el tiempo será el ganador o el partido. Ustedes pueden ponerse de acuerdo en la regla si quieren hacerlo por tiempo o por la distancia que queremos recorrer. Y lo bueno es que pueden ser varios participantes, no solo dos. En este caso estamos Pancho y yo, pero pueden hacerlo con todos los amigos. ¿Y sabe qué es lindo de todo esto? Que ahora que estamos en época de pandemia no podemos tener deportes de contacto, juegos de contacto. Este nos sirve para estar el uno de un lado y el otro del otro lado. ¿Listos? A ver, ¿entonces a quién le van? ¿A Pancho o a la Profe Carla? ¡Carta! 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 ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! A ver, empie... O sea, pero no sería bueno empezar acá. Sí, tiene toda razón. Empieza usted, Profe. Ya, pero me tienes que dar ventaja. A ver, una regla. Empezamos después de ponerme el saco. ¡Claro que sí! Y tenemos que ir alrededor de estos conos hasta llegar nuevamente acá. ¡Vamos a ver! ¡Estamos atentos allá afuera! ¡Toma el tiempo! Esto dice... Alrededor. Alrededor. Seguro. Segurísimo. Este es el juego de los ensacados. Inicia la Profe Carla. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Carta! 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 ¡Vamos, Profe! ¡Vamos! ¡Carta! ¡Carta! ¡Eso está muy difícil! ¡Vamos, Profe! ¡A quedar bien en la institución! ¡Carta! ¡Carta! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Que todos sus amigos lo están viendo en casa! ¡Carta! 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 ¡No se escuchen las barras! ¡Carta! ¡Carta! ¡Eso, Profe! ¡Ya mismo acaba! ¡Ya mismo acaba! ¡Ya solo queda uno, Profe! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Y casi, 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 casi! ¡Está llegando tiempo! ¡Wow! ¡Qué buen ejercicio! ¡Uy! ¡Qué! Este juego sí está increíblemente cansado. Al mismo tiempo que vamos moviendo todo nuestro cuerpo y se va despertando, también nos vamos divirtiendo, vamos sacando nuestras risas. ¡Casi no lo logro! ¡A ver, Pancho, te toca! ¡Listo, Profe! ¡Listos! ¡A ver, hacerle barra a Pancho! ¡Listos! ¡Vamos! ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. ¿Qué? Solo de hacerle barras ya estoy cansado. Ahora le toca el Pancho. Ahora sufrir, Pancho. ¡Listo! En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Pancho, Pancho, 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 vamos, Pancho, te falta una vuelta, no te faltan dos, vamos, Pancho, vamos, no me confundas, vamos, te faltan dos, te faltan dos. ¡Eso! ¡Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy! ¡Con una mano, Profe! ¡Wow! ¿Qué pasó? Esperen, esperen, esperen. Ah, viste que no era tan fácil como lo creías. No está tan fácil. Ahora sí, vamos a conocer los resultados. Nos acaban de informar. ¿Qué me ganaste? ¡Por un pelito! ¡Acaba de ganar Pancho! Y la gente a las barras. Por varios segundos. Sí, realmente necesitas tener una condición física excelente. Esto de saltar fue increíble. Tenemos que seguir practicando, tienes que darme la revancha. No, no se diga más, Profe, lo hacemos otra vez. Usted ya me ha ganado en varios juegos, ¿eh? Sí, este de los saltos no fue lo mío, pero voy a buscar otro juego para retarte. Hagamos una cosa, paremos, respiremos y actuemos. Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir buscando formas de resolver los conflictos de forma asertiva. Y además, vamos a conocer algunas cosas lindas de nuestro Ecuador. No se diga más, estos juegos tradicionales me encantan. Vamos a tomar agua. ¿Otra vueltita? No, agua primero. Otra vueltita. Los juegos, la música, el lenguaje, la comida deliciosa que tenemos en el Ecuador forma parte de nuestra herencia, de nuestra cultura. Ahora, ¿ustedes sabían que nosotros como ecuatorianos tenemos un patrimonio? ¿Han escuchado hablar de esta palabra? ¿Les suena? Preguntámosle a Webster, ¿qué significa patrimonio? Ok. Webster, ayúdanos, ¿qué significa patrimonio? El patrimonio, en su sentido más amplio, es considerado hoy en día como un conjunto de bienes materiales e inmateriales, heredados de nuestros antepasados, que han de ser transmitidos a nuestros descendientes acrecentados. Claro, es como nuestra herencia, es lo que nosotros conservamos de nuestros antepasados. La cultura, el lenguaje, las cosas ricas que conocemos, que comemos, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que en nuestro patrimonio está nuestro patrimonio cultural? Cuando escuchan la palabra cultural, ¿a qué lo relacionan? Preguntámosle a Webster, ¿ok? Webster, ¿qué significa el patrimonio cultural? Patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. ¡Wow! Como ecuatorianos tenemos mucho patrimonio cultural. ¿Ustedes han identificado? Las construcciones que tenemos, el lenguaje, la música, las obras de arte, forman parte de nuestro patrimonio cultural. Y hay muchas personas que han contribuido a que este patrimonio cultural siga enriqueciéndose. Y por eso, en ocasiones, tomamos su nombre para nombrar calles, parques, avenidas. Es para darles homenaje a la riqueza que nos han dado, que nos han heredado. ¿Conocen de alguno de estos personajes? Hoy vamos a conocer a uno de estos personajes. Les presento a Eugenio Espejo. ¿Han escuchado de él? Eugenio Espejo fue un personaje muy grande en el Ecuador, muy reconocido, porque fue médico, fue periodista también. Él publicó el periódico Las Primicias de la Cultura de Quito. Y ahora tenemos algunas calles con su nombre. Aquí en Quito hay una calle llamada la calle Eugenio Espejo. Tal vez en el lugar donde ustedes viven también hay alguna calle referente. Pueden investigarlo ustedes también. Y también como ecuatorianos, tenemos nuestro patrimonio natural. ¿Han escuchado del patrimonio natural? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra natural? Preguntémosle a Webster, ¿ok? Webster, ¿qué significa patrimonio natural? El patrimonio natural está constituido por monumentos naturales, construidos por formaciones físicas y biológicas. Es decir, estas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo un valor universal excepcional, desde el punto de vista estético y científico, además de cultural. Tenemos una gran riqueza natural también, ¿verdad? Conservamos mucho patrimonio natural. Todo lo que viene de la tierra, lo que preservamos hasta ahora, y también aquellas cosas que el hombre hace para preservar estos lugares. Eso forma parte de nuestro patrimonio natural. Seguro ustedes han escuchado que los ecuatorianos tenemos patrimonio natural. Vamos a conocer uno de ellos. Les presento al bosque petrificado de Puyango. ¿Han escuchado de él? ¿Lo conocen? Sus árboles tienen una edad aproximada de 100 millones de años. ¡Wow! ¿Se imaginan tanto tiempo en el planeta tierra de estos árboles? Además, estos árboles están petrificados. ¿Saben qué significa eso? Que se convirtieron en piedra. Por eso forma parte del patrimonio natural del Ecuador. Ustedes también pueden en casa investigar acerca del patrimonio cultural y natural que tenemos los ecuatorianos. Ahora les invito a hacer un juego. Vamos a ver cuánto conocemos del patrimonio natural y cultural del Ecuador. Vamos a ver estas imágenes. Vamos a hacer un juego de adivinanzas, pero va a ser un poco diferente. En esta ocasión, yo les voy a dar pistas. Información acerca de uno de estos lugares o de uno de estos patrimonios. Y ustedes tienen que identificar de quién estoy hablando. ¿Están listos? Primero observamos. Observemos las imágenes. ¿Listos? Ahora, tan, 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 tan. Empieza el juego de adivinanza. Escuchen. Es, en su especie, la más grande del mundo. En su especie. Pueden pesar más de 400 kilogramos. Y pueden vivir más de 100 años. ¿De quién estoy hablando? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya la identificaron? Sí, la tortuga gigante Galápagos, en su especie. En la especie de tortugas, es la más grande. Imagínense que puede vivir 100 años. ¡Wow! Vamos a la siguiente adivinanza. ¿Listos? Va una menos. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, escuchen. Se llama también el Parque Seminario o Parque Bolívar. Es el más antiguo de Guayaquil y el principal punto de concentración de las fechas cívicas. Además, es un punto referencial para el turismo. ¿De qué parque estoy hablando? A ver, a ver, a ver. Ya lo saben, seguro que sí. Muy bien. El Parque de las Iguanas. Yo lo conocía como el Parque de las Iguanas. Pero se llama el Parque Seminario o Parque Bolívar. Genial, ya van dos menos. Vamos, vamos a la siguiente, la siguiente adivinanza. Es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Quito. Tiene 30 metros de alto y es considerada la estatua de aluminio más grande del mundo. ¿De quién estoy hablando? A ver, a ver, ya la identificaron. Bueno, la Virgen del Panecillo o también la conocen como la Virgen de Quito, pero es la Virgen del Panecillo. Genial, tenemos tiempo para una adivinanza más. Vamos cerca, vamos cerca, aunque yo creo que ya está muy fácil la respuesta. Pero vamos con la última. Situada entre las provincias de Napo y Orellana. Es el área protegida más grande del Ecuador continental. Se destaca por tener la mayor diversidad de flora y fauna. Ah, ¿de quién estoy hablando? Ah, del Yasuní. Muy bien, chicos. Genial, súper bien este juego. Ahora ustedes conocen más del patrimonio natural y cultural. Y como es nuestro patrimonio, tenemos que conservarlo para que se preserve por mucho, mucho, mucho tiempo. Espero que les haya gustado esta actividad. Y ahora, vamos a la siguiente juego. Los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidades deben ser de especial atención de los adultos. Toda violación de sus derechos pone en riesgo su vida y debe ser denunciada inmediatamente a las autoridades, quienes deben brindarles la protección necesaria, restituir sus derechos y sancionar a las personas responsables. Padres, docentes, autoridades y comunidad debemos vigilar y exigir que sus derechos se cumplan. Los niños y niñas con discapacidades tienen pleno derecho al mundo. Necesitan de ti para aprender a vivirlo con autonomía. Vivimos en un hermoso país llamado el Ecuador. Sí, y en este país tenemos lugares que son maravillosos para nosotros. Sí, que nos representan. Por ejemplo, el Parque Nacional de Azuní. La Virgen del Panecillo es hermoso monumento. O en Galápagos tenemos estas especies maravillosas, las grandes tortugas, las gigantes tortugas galápagos, ¿verdad? Y tú las conoces, pero ahora te invito a que hagamos un juego para que las reconozcas mejor. Vamos a encontrar los pares en cada una de estas imágenes que vamos a ver. ¿Estás listo? Empezamos. Vamos a ver. Levantamos esta y encontramos el Parque Nacional de Azuní. Y ahora levantamos esta de acá y encontramos la Virgen del Panecillo. No se equivocamos, pero bueno, vamos otra vez. Ahora levantamos esta de aquí y encontramos la Virgen del Panecillo. Y yo la encontré acá. Acá está. Sí, aquí está. Tenemos una. La Virgen del Panecillo. Ahora levantamos esta de acá y tenemos... Es una tortuga. Veamos si la encontramos de acá. Sí, 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 aquí está. Tortuga y tortuga. Y muy bien. Obviamente, si le damos la vuelta a esta y a esta otra, el Parque Nacional de Azuní. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Recuerda, agilita tu mente. Entrena tu mente con estos juegos. Nosotros continuamos. Experimentando. Aunque ahora más bien parece cocinando. No, casi. Bueno, estuviste un poco lejos más bien. Porque hoy vamos a jugar con las medidas, pero no con cualquier medida. Ya. Sino con las medidas no convencionales de longitud. Medidas no convencionales de longitud. Interesante. La longitud es lo que medimos en el largo, ¿verdad? Ajá. Pero las medidas no convencionales, ¿sabes lo que es? Solo me suena un poquito nada más como algo que no es convencional. Parecido. ¿Para quién le podemos pedir ayuda? Webster. Ñaño, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué son medidas no convencionales? Medidas de longitud no convencionales. Las medidas no convencionales no son exactas. Son una referencia. Exacto. Antes, antes de hace mucho tiempo, las personas comenzaron a sentir la necesidad de saber cuánto mide algo, si está muy lejos, si algo es muy largo, si algo es muy alto. Ya. Y no existían las medidas como ahora tenemos del metro, los números. Entonces, lo que hicieron es usar su ingenio para saber y estimar. Estimar significa una aproximación de saber cuánto medían sus terrenos, por ejemplo, o cuánto medía una soga, o cuánto medía un camino. Ya, ya, ya. Entonces, lo hacían usando partes de su cuerpo o cosas que tenían al alcance de sus manos. Ya, como por ejemplo decir, esta mesa mide siete tijeras, algo así. Exacto, es una estimación, un aproximado. Ya. Yo tengo aquí varios objetos que los vamos a poder medir en su longitud. Listo. Ya, así que le vamos a poner este reto a Pancho. A ver, Pancho, yo quiero que midas usando las cosas que tienes en tu cuerpo más bien, usando las partes de tu cuerpo. ¿Cómo podrías hacer una medida, una estimación de cuánto es la longitud de esta cuchara? Ah, eso es súper fácil. Por ejemplo, si ponemos así con las, con las, y le, y le, espérese, por, de, no, mejor con, con, si le ponemos al, al. Mide un pancho esto, creo. No, no, con el, no, con el zapato no se puede porque, profe, no, no, no se puede. No, aparte tengo un problema. ¿Qué pasó? Mi mano no es del mismo tamaño que el de las manos de otras personas. Hay personas con manos más grandes, con manos más chicas. ¿Qué, qué nos va a tocar hacer luego un cálculo, hacer una medida de referencial? No, 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 no se puede, profe, no hay cómo. Lo que pasa es que esta es una estimación, un valor aproximado. Estimación, estimación, profe, tampoco me gusta eso de las estimaciones porque el otro día que me fui a caminar por ahí le dije, disculpe, ¿dónde queda esta calle, señora? Mira, aquícito nomás, así, estimadito, aquícito nomás. Aquícito nomás, señora, caminando cuánto tiempo. Me puse a caminar como loco. No, 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 no se puede, no se puede, no se puede. Yo creo que tenemos en este momento un conflicto de emociones porque estás desbordado de emociones y también tenemos un conflicto porque no encuentras la solución a este problema que te acabamos de poner. Sí, sí, es que siempre tengo ese problema. A ver, solucionemos de forma asertiva el primer conflicto de emociones. Cuando uno tiene las emociones confundidas y revueltas, ¿qué debemos hacer? Parar, parar, respirar, vamos a pensar y ahora sí vamos a actuar. Sí, tiene toda la razón, no debo ponerme así, ya pensé, debo ponerme tranquilo y pensar las cosas con cabeza frío. Vamos a actuar. Vamos a actuar, pero vamos a actuar de forma asertiva. A ver. Tú dices que tuviste un conflicto cuando alguien te envió a un lugar y no llegaste. Un estimado, claro, y el estimado de la persona no era mi estimado. ¿Cuál sería la forma asertiva de haber llegado a este lugar? ¿Qué debiste haber preguntado tú? Un punto de referencia, profe. Claro, no todos a veces nos ubicamos bien en el espacio y cuando una persona te dice está cerquita, yo creo que lo más asertivo es decirle, pero si me das un punto de referencia, llego segurito. Es como cuando le dicen, aquí a dos cuadras nomás, pero las cuadras han sido como dos asientas. Claro, esa es una estimación, por eso a veces, más bien casi siempre, estas medidas no son exactas, es solo para tener un valor aproximado, como dice la palabra. Ya me tranquilicé, pero ahora, ¿cómo hago para medir con las manos si, por ejemplo... Vamos a la siguiente solución a este conflicto. Una forma asertiva de hacerlo es dar las soluciones a Pancho. A ver, chicos y chicas, ¿qué solución le podemos dar a Pancho? Pancho no se puede cortar la mano, no es una solución. O sea, de poder sí puedo, pero no debo. No, 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 no podemos eso hacer. Pancho solo tiene dos manos en este momento. Exacto. Necesitamos varias para sacar una estimación, ¿verdad? Sí. ¿Saben cuál sería la solución más asertiva? ¿Cuál? Tener muchas manos. ¿Cómo podemos tener muchas manos? Ya sé, profe, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Podemos en esta hoja dibujar nuestras manos, recortarlas y así tenemos muchísimas manos. ¡Perfecto! Tenemos la solución asertiva a este conflicto, entonces lo vamos a hacer. Eso, profe. Y Pancho nos decía, ¿qué pasa si mis manos son más grandes que las de otra persona? Van a hacer el cálculo diferente. Claro, por eso cuando tú usas un objeto tiene que ser del mismo tamaño, del mismo porte. No importa si son, por ejemplo, tus manos van a medir esta cuchara, solo tus manos. Solo mis manos. Y mis manos, solo las mías, van a medir la otra cuchara. Perfecto. Entonces ahí tenemos una medida no convencional un poco más certera. Listo, profe. Y ahora sí, ¡pongámosle velocidad a la vida! ¡Ruédate! Listo, profe. Muy bien, y qué buena idea que me dio usted de recortar todas las a la vez. Siempre me da una mano. Claro, es que necesitamos varias manos, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer, ahora sí, puedes medir. Vamos a ver. Empezamos. Una. Una, dos, tres, cuatro, cinco y media. ¡Ja, perfecto! Muy buen trabajo. ¿Ustedes también lo lograron? Pueden hacer este ejercicio con cualquier material. Pancho usó sus manos. Podemos usar marcadores, podemos usar lápices, lo que ustedes quieran. En esta ocasión, ustedes van a hacer igual que Pancho sus medidas no convencionales usando sus manos. Y las van a numerar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, para saber cuánto mide las cosas que ustedes tienen en casa y lo van a guardar en su portafolio. Esto es indispensable guardar en el portafolio. ¡Qué hermoso que estuvo, profe! Me encantó. Además, tarea para todos y también para ti, Pancho, en casa. A ver. Van a buscar a un familiar al más alto que hay en casa. Y van a calcular con estas medidas cuánto es su longitud, ¿viste? Su altura. Entonces, vamos a hacerlo conmigo. Continuamos. Creo que se aproxima una idea. No, profe. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Creo que así se vería mi cerebro si realmente se viera cuando está trabajando. Crece, crece, se llena de información. Es como una gran funda que se llena de agua. Es como... Es como el... ¿Una esponja? Es como una esponja que absorbe el agua. ¡Qué poético! ¡Qué bueno! Sí, porque todo lo que aprendemos va en nuestro cerebro y enriquece nuestra cultura y también nuestros conocimientos. Así es. Yo, que era peleado con los números, ahora me fascinan, profe. Y hoy aprendimos una forma divertida de medir, de calcular, de estimar, con las medidas no convencionales. Sí, tuve un conflicto. Al principio pensé que no servía, que no me iba a valer, que mis manos... Y la profe me ayudó a resolver ese conflicto. Y luego, mediante la manualidad de hacer las manos, aprendí cómo usar una medida no convencional. Y resolvimos el problema, el conflicto, de una forma asertiva, proponiendo soluciones, no más problemas. Exactamente, la profe me dio una mano. Literalmente, nos dibujamos la mano y la usamos para las medidas no convencionales. Y ustedes tienen que guardar en su portafolio las medidas no convencionales. Pueden usar la mano, como hizo Pancho, o hacer que... ¿Qué otra parte podemos usar? Pueden usar un dedo, pueden usar una uña, pueden usar el pie. Pueden usar material del entorno, esferos, lápices, cajas, lo que ustedes necesiten para estimar, para hacer una medida estimada de la longitud. Y eso va a guardar en su portafolio. Además, chicos, ustedes tienen una tarea. Van a escoger un miembro de su familia, el más alto. ¡Uy! Y van a estimar cuánto mide, usando sus medidas no convencionales. Y este registro lo van a hacer en su cuaderno. ¡Wow! ¿Se imagina medir al tío Alberto que mide casi 2.10 por agujas? Una aguja, dos agujas. Sería un ejercicio muy interesante. Y muy largo. O podríamos usar lápices de colores. ¡Eso! Me encanta, me encantan las matemáticas. Así a quién no le va a gustar las matemáticas. Cada día me divierto más con usted y aprendo muchísimo más, así que tengo que decirle gracias. Gracias, Pancho. Yo también estoy aprendiendo mucho y además me gusta identificar estas formas de resolver los conflictos de forma asertiva. ¡Me encanta! Muy bien. Y no lo olviden, si ustedes quieren enviarnos fotos, videos, saludos, todo lo que quieran, pueden hacerlo a las redes sociales de Educa Contigo con el hashtag AprenderlaTele. Siempre con la autorización de una persona adulta. Me encantó la clase, ¿no? Y a mí también, Pancho. A mí también. Nos divertimos un montón. Nos divertimos mucho. ¿Te parece si seguimos midiendo cosas? Vamos, pero tenemos que terminar la clase. Ah, sí. Yo quería continuar. En casa podemos continuar midiendo todo lo que queramos. ¡Nos despedimos! Esto fue AprenderlaTele, un espacio de Educa Contigo. Chicos y chicas, el día de hoy deben guardar sus medidas no convencionales de longitud. Marc ID. a... ¡Nos despedimos! Gracias.